Lakewood celebra la hispanidad y es la razón por la que celebramos el festival Lakewood. Un mes completo del 18 de septiembre hasta el domingo 9 de octubre. Tendremos actividades especiales para toda la familia, conferencistas también renombrados que vienen como Marcos Zapata, Rey Matos y en la música tendremos a Christine DeClario, Kim Richards, Gilberto Daza y por supuesto nuestro equipo de casa, Tales Roberto, Ingrid Rosario y Alex Campos. Dentro del festival tendremos dos eventos, uno para emprendedores y una noche de gala para matrimonios. Encuentra más detalles en inglesialakewood.com, diagonal festival o en nuestras redes sociales. Esperamos verte acá. Gracias. 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 Gracias.